En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Hoy celebramos la fiesta de un santo que no es lo más políticamente correcto, San Fidel de Sigmaringa, un mártir que murió por causa de defender la fe contra los protestantes. Él era abogado, entonces allí aprendió cómo debatir, cómo hablar con elocuencia, y fue coordinado sacerdote y luego decidió meterse con los franciscanos. Recibió el hábito y fue mandado a Friburgo para predicar la fe en medio de muchos herejes que se habían separado de la Iglesia Católica por seguir los engaños y los errores de los protestantes, en particular de Calvino en ese lugar. Pero por su poder de hablar, aún muchos protestantes empezaron a querer escucharlo y su manera de explicar las sagradas escrituras. Entonces, un día le llegó una invitación de predicar la Palabra de Dios para un grupo de protestantes. Y él aceptó, con su celo, defender la fe sin miedo de lo que le podía pasar, porque sabía que tenía muchos enemigos por la eficacia de su predica. Es decir, que muchos estaban abandonando las herejías de los protestantes por escuchar a Isaac Fidel. Entonces, fue al lugar donde iba a predicar y dio un templo lleno de gente, todos congregados para escucharlo. Pensaba él, pero realmente le habían puesto trampas. Y cuando subió al púlpito, dio un mensaje diciendo que esta vez será la última vez que predicas la Palabra de Dios. Y cuando bajó del púlpito, pues empezaron a atacarlo y lo pegaron con hachas en la cabeza y murió defendiendo la fe, predicando la verdad por el enojo de los protestantes. Por eso, pues rezamos en la colecta de esta misa. Dice, Oh Dios, que después de haber abrazado a San Fidel con el amor de los sarafines para la propagación de la verdadera fe. Increíble es eso, ¿no? El amor de los sarafines que se dedican a adorar a Dios por todo el tiempo. Ese santo tenía el mismo selo, el mismo amor para propagar la fe verdadera. Y que pasa entonces con nosotros y con nuestros tiempos. Cuando nos da vergüenza predicar la fe, defendiendo la fe, pensamos que, pues lo que cree cada quien, pues no importa. Que sean buenas personas y ya. Cuando en realidad necesitamos fijar en las palabras del Evangelio que escuchamos en la misa de hoy. Que nuestro Señor dice que tenemos que permanecer en Él. Que si no tenemos conexión, ese vínculo con Él, pues no tenemos vida. Porque Él es, somos los sarmientos, y Él es el vid. Y si nos separamos de Él, pues no, no podemos servirle, no podemos tener vida, no vale nada. Solamente manteniendo la unión completa. ¿Y cómo sabemos si tenemos esa unión o no? Porque fíjense que no ha habido nunca ningún protestante, ningún hereje, digamos, que piensa que no tiene la razón. Que tiene la justificación para predicar lo que a Él le parece bien. Es el caso, por ejemplo, con los ortodoxos, que se separaron de la Iglesia Católica, pensando que tenían toda la razón. Como Enrique VIII, que se separó de la Iglesia Católica, pero pensando realmente que mantenía la fe de la Iglesia Católica. Como todos los demás, desde el principio hasta la fecha. Porque sí hay muchos hoy en día que piensan que tienen la razón. Y digo que esto es políticamente incorrecto porque vivimos en tiempos de ecumenismo y no debemos decir que nadie está equivocado. Pero eso no es el Evangelio de Cristo. Y debemos de recordar que esos mismos existen dentro, aparentemente, de la misma Iglesia. Digo, aparentemente, porque sí. No mantienen la triple unión que dice San Roberto Bellomino de unión de fe, creencia, unión de culto, los sacramentos, y unión de gobierno. No pueden llamarse católicos en el pleno sentido. Entonces, tenemos los que propagan doctrinas que no son católicas. Y aunque dicen que son católicos, pues se han separado por no mantener la unión de creencia. Hay los que manipulan la liturgia, que no mantienen la regla de fe por cómo debemos de celebrar la liturgia. Y se dicen católicos, pero no son. Porque han dejado de ese vínculo de unión. Igual hay otros, entre los que se presenten como católicos, pero que niegan la unión de gobierno que solo existe en la figura de Pedro, el Papa. Sin el Papa no hay iglesia católica, no hay unión. Y si alguien niega esa unión en palabra o en práctica, aunque piense que tiene toda la justificación, pues de ninguna manera puede llevarse católico. Que sigamos entonces el gran ejemplo de San Fidel, defendiendo la fe católica, la unión con la iglesia católica, en esos tres vínculos, no aporta lo que nos cuesta. Porque a algunos sí, Dios pide el testimonio de sangre, y a otros pide el testimonio de sufrimiento interior, pero haciendo el esfuerzo para mantener la unión con la única iglesia capaz de salvarnos. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!